Cómo evitar la visión cansada con dietas naturales La salud de nuestra visión requiere un aporte determinado de vitaminas y minerales con los que poder realizar su función con normalidad. En ocasiones, hechos tan comunes como pasar muchas horas ante el ordenador, el estrés, incluso determinadas dietas de adelgazamiento, provocan que poco a poco vayamos perdiendo no solo agudeza visual, Bebida para la vista, licuado para ojos saludables, el consumo regular de frutas y vegetales es una gran manera de mejorar su vista. Puede empezar el día con el siguiente licuado. Ingredientes Dos tallos de apio, contiene carotenoides provitamina A. Una zanahoria, contiene carotenoides provitamina A. Un pimiento naranja, vitamina C. Dos naranjas, vitamina C. Una ramolacha, contiene luteína y siaxantina, también puede agregar fruta al gusto, miel o aceite de coco para hacerlo más sabroso. Mezclar todo en una licuadora. Más consejos para la salud de los ojos Las vallas son derecho superalimento, rico en nutrientes, fibra y antioxidantes. Ciertos tipos de vallas como los arándanos mejoran la visión. Si usted tiene problemas con sus ojos, como visión borrosa o incapacidad para concentrarse, entonces los arándanos pueden ayudar. Plantas útiles para los ojos y la vista. Vista cansada. Romero. Una planta que se utiliza en la cocina. El romero contiene poderosos antioxidantes que pueden ayudar a reducir y eliminar las cataratas. Bébalo como un tí, mezclado con limón. Beber al menos una taza de té caliente al día. Cúlcuma. Tiene una alta concentración de antioxidantes, especialmente las vitaminas A, vitamina, C vitamina, E.